Ya tenemos en la línea a Ramsés Pech. ¿Quién es él? Bueno, pues él es máster en administración, especialista y consultor en temas de energía y petróleo a nivel internacional, y por supuesto, especialista del tema en el periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes, ¿Cómo ha estado? Bien, buenas tardes, pues aquí viendo y monitoreando cómo vienen las cosas. Oye, piden en el Senado de la República la comparecencia de Pedro Joaquín Cotwell, el titular de la Secretaría de Energía. Quieren los senadores que les cuente y les platique qué es lo que está pasando con el petróleo, y yo te preguntaría a ti como especialista, ¿Qué está pasando con el petróleo? Que simplemente está yendo una reestructura en la forma como se van a hacer las producciones hoy en día en los países que, bueno, que producen, por valga la redundancia, el hidrocarburos, es decir, ya no van a ir tanto en la fase de exploración, ni ni desarrollo de pozos, sino que van a hacer es el mantenimiento de su producción y los pozos de campos maduros que tengan ya este pozos que necesitan una reactivación, ponerlos a trabajar porque les cuesta casi un tercio de la perforación de un pozo nuevo. Oye, comentábamos la semana pasada sobre la agonía de Pemex, que se encuentra prácticamente en una quiebra técnica. Ante los precios que está tomando el barril de petróleo mexicano a nivel internacional, ¿Cuál serían los pasos que esperaríamos que siga Petróleos Mexicanos para evitar obviamente el quiebra o la desaparición de esta empresa? Primero tiene que hacer su consolidación de su estructura de costos en función de el número de ganancias que vaya teniendo o vamos a llamarle de ventas con sus costos y las ganancias porque acuérdate que la nueva ley van a estar evaluando a Pemex en función de sus ganancias que tengan de las ventas de productos de sus diversos servicios frescas. Y lo siguiente es que el gobierno federal tendrá que reconsiderar ya a Pemex fuera de la ley de ingresos, las ventas que hacen por exportaciones, que solo Pemex lo está haciendo ahorita, y sacarlo de presupuestos de ingresos. Y aunado a esto, tendrá que sanearle sus finanzas que, bueno, que todo el mundo sabemos, dejamos a Pemex que se endeudara porque era el único que estaba en la industria de lo que augura. Por un lado, oye Ramses, fíjate que estaba leyendo información con respecto a que se va a elevar o se van a ofertar o van a entrar al mercado del petróleo quinientos mil barriles diarios, pero no mexicanos obviamente, sino que van a venir de Irán. Sí. Ya habíamos platicado que hay una sobre oferta de producto, que Estados Unidos de Norteamérica ya llegó a los doce millones de barriles diarios de producción, México no le ha bajado a su producción, y ya Irán regresa al mercado y los países árabes tampoco le van a bajar a la producción. ¿Qué vamos a esperar con esta sobre oferta? Lo que vamos a ver sobre esta sobre oferta es que volvemos y comentamos lo que hemos dicho anteriormente, o sea, el precio del barril ya no está puesto por la demanda ni la oferta, sino está colocado en función de los países que eran los consumidores, cuánto cuánto hidrocarburos están comprando, en este caso China y Estados Unidos. A un lado de esto, dígale la apreciación que tiene el dólar frente a las diferentes divisas que están en el mercado mundial financiero. Entonces ahorita lo que vamos a esperar aquí en México es que, si tú lo has visto, es que nuestra moneda se está depreciando con el dólar y con el euro, y esto nos va a ocasionar una gran inestabilidad porque no hay una planeación de largo plazo sobre cómo debemos estar gastando los presupuestos que se hacemos cada año. Ante todo esto que nos estás planteando, ¿cuál sería el valor real del barril de petróleo a nivel mundial en los próximos meses? Porque ya no podemos hablar ni de corto ni mediano plazo. Mira, la venta de spot que estamos viendo ahí en Nueva York, cuando se abren, está más o menos en febrero, está cotizándose que es la venta spot como a 23, 26 dólares, entre 23 y 22 dólares la mezcla mexicana, promedio mensual. Y la de Western Texas y el BN está en 30 dólares. Lo que yo espero, si continuamos con esta entrada de IRAN y ya meten hidrocarburos, vamos a tener en el mes de febrero, más o menos una tendencia entre los 18 y los 20 dólares promedio. Pero a nivel, lo que sería a nivel año 2016, espero que promedio esté entre el 25 y 30 dólares. Pero eso depende mucho de las variantes y de cómo Estados Unidos, en las elecciones que van a tener este año, cómo influyen sobre quién va a ser el ganador en Estados Unidos de las elecciones. Bueno, sin lugar a dudas, el panorama no es alagüeño y tenemos que fajarnos, pues fajarnos los pantalones para aguantar el trancaso, ¿no? Sí, y sobre todo, yo creo que lo principal es evaluar si el costo real que estamos haciendo del gasto es el que necesitamos para toda la parte de México y ver cuánto realmente se está utilizando con retorno de inversión. Rapsespecha, ¿qué debería preguntarle el Senado de la República a Pedro Joaquín Caldwell? ¿Cómo le van a hacer con las demás compañías que ganaron la ronda uno y si a Pemex lo van a ajustar en la base de los impuestos y los derechos que están cobrando? Porque ahorita es el 60 al 70 por ciento. Entonces tendrían que ayudar a Pemex y a las compañías a hacer una readecuación de las fórmulas que están en la ley sobre los derechos e impuestos, porque ahorita el gobierno lo que es interesante es que necesita cubrir sus gastos corrientes por medio de los ingresos que son de los derechos que pagan hoy en día Pemex y después vienen las compañías. Entonces hay que revaluar si estos impuestos van a ser atractivos cuando salgan las demás rondas. Bueno, pues ahí ya tenemos parte de la información y se lo vamos a preguntar sin duda al senador Luis Sánchez Jiménez, quien está convocando a que comparezca el secretario de energía. Te agradezco mucho, Rapsespech, que tengas muy buena tarde. Cuídense, que tenga una bonita tarde. Igual, buen vuelo, eh. Gracias.